¡Prepárate! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡shawí baila! ¡Gracias! ¡Gracias!